Nuestro tema de hoy, confieso, lo propuso nuestra invitada. Ella tiene una actividad. Ella piensa que debemos ir de un sitio a otro. Pero para que ella nos explique, tengo aquí a la famosísima, la que desnuda a la gente y quiere actuar para su futuro, Fabiola Bejarano. Actuar para el futuro contigo podría ser peligroso porque podemos terminar una striptease. ¿Tú dices? No, creo. A mis invitados le ha ido bien. Ha quedado con la ropa puesta. ¿Se dejan desnudar? Sí, vale, por las buenas. A veces van a estar ligeros de ropa para que la cosa sea más fácil. Fabiola, cuéntanos de... ¿Es una conferencia, es un día online, es una charla? Es una masterclass porque la idea era que... Al principio se pensó como una conferencia de la predicción a la acción con la idea de que empecemos a hacer cosas. Nos quedemos solamente... No nos quedemos solamente en qué dice el astrólogo, qué dice el tarotista o qué dicen los que dicen, ¿no? Porque a veces hasta los terapeutas entonces la gente va y le lleva el asunto y casi que aquí te dejo este muerto en esta silla a ver qué puedes hacer tú con él. Y decidimos hacer una masterclass que va a hablar sobre tránsitos importantes del mes de julio para que empecemos a ver cómo nos involucramos en el proceso donde los planetas pueden ser muy propicios, pero qué tan propicio soy yo en ese evento. Pasan la astrología y pasan el tarot. Por supuesto, después de 26 años de astrología, tú te imaginas los cuentos que yo tengo, ¿no? Uf, para escribir un libro. Tengo uno, no voy a dar el nombre y el apellido, voy a cambiar los nombres. Te dice el pecado, pero no el pecado. Voy a cambiar los nombres para proteger a los involucrados. De una inestimable señora que yo le leí el tarot y ella me decía ahí tiene que decir tal cosa. Ah, bueno, dice el señor, dice que tiene que decir tal cosa que tiene usted la carta y le désela a usted. Claro. Es decir, ¿sabes? Ahí tiene que decir lo que yo digo. En la cristiandad es decir que la voluntad de Dios es mi voluntad. Es decir, Dios tiene que querer lo que yo quiero. Bueno, yo hace poco coloqué un post en mis redes sociales en Instagram que decía, por hoy dejemos a Dios ser Dios. O sea, porque a veces pretendemos que hasta Dios haga específicamente lo que yo quiero y después nos damos cuenta con el tiempo que es lo mejor por lo que ocurrió. Pero te voy a decir que no es nuevo tampoco, porque en el Antiguo Testamento hay un profeta de nombre, atención, Hababuk. Y Hababuk, 600 años antes de Cristo, le dice a Dios, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Entonces no es nuevo en la humanidad. El querer las cosas, quererlas ya, quererlas instantáneas, yo creo que esta globalización nos ha llevado a la sopa instantánea. ¿Sabes? Quiero instantáneamente que me salga lo que me tiene que salir. A la inmediatez. Y además que los medios de comunicación hemos hecho una jugada también allí, porque en la película, que dura dos horas y a veces hasta menos, pues la gente se conoce, vive, se casa, tiene hijos, se mueren, se divorcian y son felices. Entonces yo también quiero que mi vida, en una hora y media, transcurra todo lo que yo deseo y me lleve al espacio que yo quiero. Pero tenemos que entender que todo eso amerita que yo esté presente, porque en la película el protagonista se casa, se divorcia, vive y todo lo que... Y está. No es que él deja a alguien viviendo la vida de él mientras él está haciendo otra cosa para que eso ocurra. Ya vamos con los signos, Fabiola, pero quiero redondear un poco, aprovechando que tienes esta masterclass nueva. ¿Va a ser online? ¿Va a ser presencial? En la ciudad de Caracas presencial hay algo allí que estamos tratando de ajustar para ver si podemos darle algo a quienes están fuera de nuestro país. Bueno, la segunda la hacemos online. Sí, el tema es que como Mercurio va a estar ahí ya en fase retro, no queremos correr riesgos, pero hay alguna opción por allí. Pero en las redes podemos irlos preparando. Recuerdo, por ejemplo, Ángel Vázquez, que cuando iba a dar un taller preparaba antes minutos de sanación, entonces toda la gente que estaba interesada en ir, se iba conectando con él en las redes e iba a prepararse. Sí, sí. Creo que tenemos tiempo suficiente para prepararse. Ok, actúa para tu futuro. Actúa, o sea, algo tienes que hacer. Hacer, acción, como digo yo, los verbos en gerundio, caminar, nadar, estudiar, comprar, revisar, porque es la necesidad de ponernos en práctica para poder lograr lo que queremos. Es muy, muy importante. El proceso de accionar, además que va muy de la mano de la emoción, de aquello que nos apasiona, de aquello que nos da sentido, porque cuando hacemos cosas por hacerlas, pues por lo general eso no llega muy lejos. Nos aburrimos a mitad de camino, decimos eso como que definitivamente no. Pero si es algo que te apasiona, no va a haber obstáculo que se ponga en el camino que te haga renunciar a la vida. En gerundio sería caminando, actuando, haciendo, nadando. Exacto. Vamos a hacerlo ahora, o sea, lo estamos haciendo. Sí. Ok. Actúa para tu futuro, para tú. Ahí me llama la atención el tú. Tú no sabes la cantidad de gente que yo tengo que quiere actuar para el futuro del otro. Ah, claro. Es que además me da mucha risa. Es que yo quiero verle la carta a mi hijo, a ver qué dice ahí para ello, pero él no quiere ir a la consulta porque a él no le interesan estas cosas, pero léeme la carta a mí. Que yo con eso hago. Y además, entonces, si no, a través de mi carta yo quiero que tú me digas cómo le va a ir a mi mamá, a mi papá, al perro, al gato, al ratón, como si tú fueses el proveedor. En gerundio manipulando. Además, totalmente, sí. Que creo que además es un acto de profunda irresponsabilidad porque ¿qué haces tú colungando la vida ajena cuando esa gente no quiere que te metas eso? Yo no creo que es irresponsabilidad, yo creo que es control. Es decir, mi vida sería mejor si mi hijo se divorciara, porque entonces me saco de encima la cuayma, pero además no tengo que ver por si le voy a dejar o no le voy a dejar la casa, ¿sabes? Yo creo que en el fondo esas preocupaciones aparentes por la vida de otro no son más de déjame sacarme este problema de encima. Y yo creo además, Andrea, como que de vacíos. Porque ¿qué hago yo? Si yo no tengo nada que hacer con mi vida, voy y me meto en la tuya a ver qué puedo hacer para por ti y todo lo demás. Pero si yo me ocupo de la mía, seguramente no me sobra tiempo para estar metiéndome en la tuya. Claro, lo que pasa es que las madres nos van a odiar en las redes, prepárate para los trolls. Las de ellas, porque la trolena es. Las madres visten eso de preocupación. Es decir, el tarajayo tiene 26, pero yo todavía lo tengo que mantener. Y no hay yo cómo sacármelo de encima, porque nadie le ha querido dar trabajo, nadie le ha querido contratar el tipo en realidad. Para ser honesto, no tiene talento. Y yo lo sigo manteniendo en la empresa de la familia. Entonces, como le quiero ver la carta, porque quiero que me digas cuándo se va a independizar, cuándo se va a ir a otro país, cuándo va a conseguir trabajo en otro lado, cuándo le voy a pasar ese muerto a otro. Entonces, en el fondo, vestimos de preocupación actuar para el futuro del otro, cuando en realidad lo que quiero es sacarme un problema encima. Que de alguna manera te compraste tú mismo, porque mamá cuando se compra ese proceso de tenerlo bajo el ala y de no soltarlo, es que hace que él no tenga el espacio para abrir las alas y decir, me equivoco, intento, pruebo, aprendo, me doy los permisos, y es porque no quiero serte desleal o porque no quiero que te sientas mal o que pienses que lo que yo hice mal fue porque tú lo hiciste mal. O que me haga sentir mal también con el chantaje, porque está la otra cosa, ¿no? Están los hijos que le dicen a las madres, yo no pedí que me trajeras al mundo. A ver, papito, vas aquí hace 26 años, así, ya debiste haber responsabilizado. Te debes haber acostumbrado, pues, que eso ya pasó. Digo yo, si fue un error ya... ¡Ya expiró! Exacto. Acostúmbrate, que te queda un rato más. Ok. ¿Algo más que tú quieras decir de tu masterclass? Bueno, la idea de esta masterclass es que nos hagamos presentes de los procesos, que seamos conscientes, qué podemos hacer con la energía disponible, con los planetas, que muchos hablamos. La gente a veces revisa mucho el horóscopo buscando qué va a pasar en la semana y además a ver si el astrólogo que lo escribió la pega. Pero si tú no estás presente, si tú no haces cosas, esa posibilidad de pegarla, que es una palabra que no me gusta para nada, se resta. Y la idea es que seamos capaces de ser los dueños de nuestra propia historia. Porque más que Andrea te lea la carta astral, y fuera del aire lo hablábamos, te tendría que ir a vivir a tu casa y todavía obligarte con una pistola en la cabeza para que hicieras cosas. No, es que eso también me pasó. Eso también me pasó. Me escribe alguien, yo hace mucho tiempo que me veo contigo y todavía no he alcanzado mis objetivos soñados. Bueno, papito, yo no me puedo ir a tu casa para estar ahí y decirte a ti, mira, hoy es que tienes que salir a trabajar o ese. Hoy es que va. Ese es el reality show que puedes hacer. Claro. Andrea Caricato. El astrólogo en su casa 24. Chica, los reyes lo hacían, pero pagaban carísimo por eso. Uf, yo creo que todavía lo hacen aunque no echan su cuento completo. Ok, entonces ya tenemos la masterclass, ya sabemos cuándo va a ser, ya sabemos que... En la ciudad de Caracas y en las redes sociales está la información de los detalles de Comín. Que este es presencial y que el proyecto de llevarlas a través de las redes sociales es el siguiente. Vamos con los signos de fuego, que son los más dados a actuar. Actuar por tu futuro, acción tiene que ver con Aries, Leo, Sagitario. Que en el caso de ellos es muy cómico porque a veces van tan rápido que hasta se atropellan a ellos mismos. Pero bueno, los que somos de agua nos encanta tener un poco ese encanto. Aries tiene a Quirón allí, actuar mal le puede traer grandes heridas, por ejemplo. Y de hecho, creo que es un gran momento para actuar, para sanar las heridas, para ocuparse de esas cosas que han tenido pendientes que no terminan como de digerir a nivel emocional y que a veces ese quererse mantener como fuertes ante todo les ha quitado el potencial para hacerse, mira, sí, duele. No soy capaz de todo. Leo tiene un dedo de Dios, que no se llama así por casualidad, entre Neptuno, que es la inspiración, y Saturno, que es la obligación. Entre la inspiración y la obligación. ¿Dejar actuar a Dios, por ejemplo, podría ser para Leo? Yo creo que es importante, además, porque desde hace un rato le han estado diciendo que con el ego no se llega lejos, que siendo de alguna manera humilde ante las situaciones que presenta la vida pueden avanzar más rápido. Así que creo que en este caso acompañarse de Dios y aprender de los Sagitarianos es un gran aprendizaje. Y Sagitario tiene a Júpiter por delante, pero además lo va a tener por delante los próximos seis años aproximadamente. Entonces está en un proceso de mucho tiempo. ¿Puede pasar a Sagitario que por tener tanto tiempo por delante, ay, no, después, ay, no, mañana, ay, no, el mes que viene, ay, no, hay que un año? Yo digo que ellos a veces son como Eudomar Santos, el famoso de por estas calles, como vaya viniendo, vamos viendo. Y la vida se les puede diluir mucho en ese proceso. Son muy optimistas, pero en algunos momentos es un optimismo hueco, porque no estoy presente en el proceso para que eso que yo dejo, para que ocurra, realmente ocurra. Ok, de los de fuego, que son los que más rápidamente actúan, a los de tierra, que son los que más les cuesta actuar. Tauro tiene allí a Urano, que significa la oportunidad. ¿Qué oportunidad se les puede ir? Yo creo que además, no solamente el de la oportunidad, que los muebles los está sacudiendo, los están moviendo las bases, yo creo que la oportunidad de reconocerse y valorarse de lo que son, de reconocer que tienen capacidades o habilidades muy particulares, que no tienen que ver con lo que pudiera ser importante en principio para ellos, que es lo material, sino aquellas cosas que le dan valor y sentido a la vida, que no se compran en ningún lado. Virgo está libre de planetas por ahora y el estar libre no sabe qué hacer con su vida, entonces tiene tanta libertad que no sabe qué hacer con su vida. Pulecito, a ellos les ocurre que como ellos necesitan estar ocupados y yo siento que es como que demostrarle al mundo que nosotros hacemos cosas cuando eso ocurre, ay Dios, ¿en qué me ocupo? Yo creo que es un gran momento para ir a mí, volver al origen, ocuparme de mí, nutrirme un poco, porque bueno, los planetas están próximos a visitarlos. Yo les tengo a Virgo una receta de ocuparse en acciones, hay tanta cosa de que ocuparse, si ustedes se ponen un solo día en las redes sociales van a conseguir 20 asociaciones, aquí tuvimos a los villanos barbudos, tenemos a la gente peludito, o sea, hay gente que rescata animales, o sea, Virgo no hay excusa, por Dios. Y ahora tenemos tanta gente de la tercera edad como desasistida, de afecto, de familia, que tú, bueno, hablas con los de la cuadra y tienes cualquier cantidad de personas que puedes visitar, ayudar a hacerle la diligencia, sobran actividades ahora. Además en casi todas las iglesias de actividades grupales que no te van a preguntar cuántos sacramentos tienes, si tú, Virgo, lo que te quieres ocupar, hay montones de cosas a las cuales ocupas. Capricornio está en el otro extremo porque está en el extremo de que está demasiado ocupado. Necesito, ¿verdad? Angus, qué preocupación. No he levantado cabezas desde 2008, están en esa desde hace años. Pero de verdad que ha sido inclemente, de verdad que Iván ahorita a un evento extra que es el eclipse del que vamos a hablar también en la Masterclass, el eclipse de luna, donde realmente ha sido exigido y donde tenemos a Capricornio en nuestra carta todos lo hemos sentido con fuerza. Pero yo creo que es un gran momento para ellos demostrar de qué están hechos, de que son gente trabajadora, encomiable, que se mantiene firme ante las situaciones adversas porque desean lograr lo que quieren. Así que ocuparse en poner orden a los asuntos que están pidiendo ser atendidos yo creo que es el mejor hacer en este momento. Vamos a los signos de aire que son los que tienen que planificar, son los que planifican siempre. Muy mentales. Yo dije una vez que si yo soy adoptada la fecha de nacimiento la pegaron porque yo tengo ese acuario. Hay un tema con acuario, Géminis y Libra y la planificación. Somos los maestros de las listas de la planificación. Le encanta una notica, un cuadrito. Una lista, ¿no? Le encanta una lista. Después no haces nada de eso que está ahí en la lista, pero ya te sientes mejor por hacer la lista. Acuario y su planificación, dame un tip para que deje de planear y comience a actuar. Yo siento que de alguna manera los acuarianos tienen que buscar que su día a día lo hagan como tú haces un Frankenstein que lo separas por pedazos. Entonces, esa famosa lista, bueno, ¿qué es lo que realmente prioridad para mí? Esto y esto. Y sobre eso poner la atención porque a veces pueden diluirse en demasiadas cosas, quiero hacer todo eso de la fulana lista, al final no hago nada. Yo creo que dividir las cosas por partes puede ser lo mejor para ellos. Tú sabes que yo lo he usado al revés, ¿no? O sea, tengo mis cosas que voy a hacer y de repente algo pasa, no sé, necesitaba hacer algo con sol y se sacó una tormenta. Y entonces yo me tranquilizo y digo, eso lo decide. ¿Listo? O sea, decide que eso no iba a hoy. Allá está. Y me tranquilizo. Ok. Ok. Vamos con Géminis y ¿cómo pasamos de su eterna planificación a que se pongan a actuar? Bueno, yo creo que de hecho Géminis, el gran tema es que como ellos son muy diversos, pueden abrir como demasiadas cosas al mismo tiempo. Volvemos al punto de qué es prioridad, qué me va a acercar realmente a eso que quiero lograr y por allí empezar. En mi manera de ver, para ellos, la prioridad es lo que a veces olvidan. ¿Qué es lo realmente importante? ¿A dónde quiero moverme? Y ahorita tenemos pues mucha energía en Géminis que los hace como que, y nos hace a todos, estar como demasiado mentales haciendo muchas cosas, pero nos toca jerarquizar. Ok, nuevamente, en los signos de aire, Libra es el que está libre de planeta. La indecisión de Libra, afíncate que tengo un ejército de Libranos en el estudio. La indecisión de Libra, bueno, yo creo que en algún momento para los Libranos va a ser necesario que se den cuenta que tienen que asumirse el qué quiero yo y cómo lo quiero yo y cuándo lo quiero yo. Porque el tema con ellos es que empiezan a preguntarle a todo el pueblo qué opinan, cómo les parece y de alguna manera como querer complacerlo y allí es que se puede ir al tiempo donde no pasa nada. Pero no se puede, dice Libra, pero ahora no puedo, pero ahora mi abuela no me deja. Claro, porque es el otro, el otro el que no puede, el otro el que no tiene tiempo y me pospongo y me postergo tantas veces que al final no me doy cuenta que soy yo el que me pospuse. Entonces, ¿qué quiero yo? Y creo que no es un acto de ego sino de amor propio. ¿Qué quiero yo? Es para mí, o sea, por ahí comienzo y si el otro se suma en el proceso chévere y si no, pues nada, yo avancé. Yo creo que a Libra le puede servir raticos. Vamos a darle 10 minutos a eso que quiere, después vamos a darle media hora, ¿no? Como cuando uno empieza a hacer ejercicio, tú no empiezas con dos horas de ejercicio, empiezas con un ratito. Sí, claro. Ok, me faltan los de agua, Scorpio, Pisces, Pisces eres tú y Cáncer. Cáncer tiene ahí el nodo de la misión de la vida. Lo que actúa en este momento determina sus próximos nueve años y Cáncer no se ha dado cuenta. ¿Cómo hacemos que tome conciencia? Y además, ahorita que Mercurio va a retrogradar sobre Cáncer. Y los eclipses que le vienen y todas las cosas. Exactamente. Va a hacer mucho movimiento interno. Yo creo que es un momento para revisar qué me apasiona, qué de verdad me mueve desde el corazón, desde las entrañas y desde ese sentir absoluto, qué realmente vibra conmigo y qué me permite avanzar hacia eso que quiero, que es mi para qué. Esa misión de vida que puede ser que sea muy distinta a lo que tenía hasta hace aproximadamente, hasta octubre, el año pasado. Y de repente dices, ya va, pero es que siento que la vida como que perdió sentido y es porque estoy en la búsqueda de ese nuevo sentido. Empieza a revisar desde el corazón y desde lo más profundo de tu ser y este mes de julio pues va a ser genial justo para chequear eso en profundidad. Ok, voy con Pisces para que no se quejen de que son los únicos y siempre Pisces dicen y nosotros los dejan para el último y entonces, ah, Pisces. Pisces tiene allí a Neptuno, lo tiene hace muchísimo tiempo. La vida de un pisciano nacido en este siglo tiene que ser muy distinta de cualquier otro Pisces porque de verdad te ha dado la oportunidad de cerrar ciclos, de cerrar karmas de otra existencia. Si ellos vieran su actuar como un cierre constante de ciclos, claro, habría que andar con un montón de botellas con tapas para ir cerrando, para irse acordando, pero digamos, ellos podrían ver sus etapas como un gran cierre de ciclos. ¿Cómo los podemos ayudar para que actúen de verdad? Yo creo que de alguna manera para nosotros los piscianos este tránsito nos está invitando a que seamos cada vez más conscientes de esa energía que tenemos que es muy poderosa que nos permite realmente ver la verdad porque a veces como que nos separamos un poco de esa verdad para vivir una vida un poco más idílica pero es esa verdad la que realmente nos permite avanzar y como acabas de decir, cerrar ese ciclo y no verlo como una pérdida sino como verlo un espacio de ganancias como cuando quieres pues no sé meter muebles nuevos en tu casa, sacas los viejos para poder meterlos nuevos y es verlo como eso, como que me renuevo, como que me regenero, como que eso me permite avanzar ante la vida y de alguna manera hacer cosas a nivel terapéutico si sientes que hay tapas que no terminas de cerrar de esos frascos puede ser muy útil para los piscianos. Muy bien, como me falta un solo minuto y te tengo que despedir además tengo que decir Scorpio me lo voy a permitir ¿cómo no? Scorpio, este es el momento donde de verdad transformas tu existencia ahora, más que nunca las acciones que tomes con respecto a tu vida deben ser conscientes y si no sabes si no sabes cómo tener acciones conscientes busca un terapeuta busca un astrólogo busca alguien que te pueda asesorar bajo el consejo de algún maestro espiritual o de alguna persona que te pueda ayudar a decidir transformas tu existencia a través de actuar para tu futuro y Scorpio no te pierdas la charla con Fabiola Bejarano gracias Andrea mil gracias por haber venido no a ustedes éxitos en la charla gracias en la masterclass de Fabiola Bejarano y con ustedes ya venimos con más de los propicios y maravillosos gracias mi amor gracias a ti